Hola a todos, soy Camilo Doval y esto es detrás de mi bandera. Me gusta el arroz blanco, con carne guisada y habichuela. Eso es lo que he comido siempre desde pequeño y yo soy loco con mi arroz, con mi carne y mi habichuela. Y el conconcito se aparece. Me gusta la cerveza, el presidente. Cuando está haciendo calor, uno se da un traguito de eso y uno se sienta en la nube. Es la alfa, es la alfa. Siempre, cuando estoy allá con los panas, estoy escuchando eso y tengo una guagua con música y me gusta andar siempre con dembow. Lo primero cuando llego sí me gusta el dembow, pero después que tengo rato, ya que llegué, me gusta la bachata para bailar y disfrutar. Ay, ya no se puede amar estar ahí. Bávaro, Punta Cana, Juandolio. Ahí va Juandolio. Ahí comer, disfrutar de la playa. A la familia le gusta ir ahí, como siempre va ahí. Entonces yo siempre le digo, bueno, vámonos para allá. Mi caballo, mi vaca. Como quien dice, es la vida de campo. Hay ríos. Pablo todo el tiempo metido ahí en el río, haciendo locrios, dándome mis traguitos con los muchachos. Eso es lo que hacemos allá. ¿Qué es lo que es, varón? ¿O qué es lo que es, monstruo? Cosas así, este, bacanas, que dicen los tigres. Ahora está pegado ahí que es, brother. ¿Qué es lo que es, brother? Sí.